Hablar del mismo, hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar. Y así le pega la pelota. Es un arquero único Gigi Buffon. Ese buen cintro, jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Va a levantar la pelota. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Ha sido Baresi quien le ha rechazado la pelota. Ahí está buscando el contraataque. Ahí está buscando el contraataque. Nelson Semedo. Y va a probar. Atento, es que con... ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¿Así o más fácil, Marito? ¿Pensaba que estaba en la cafetería o qué? Creo que este va a ser el gol más fácil de subir. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ese es Dele Alli. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Dele Alli. Martínez. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ricardo Pereira. Llega cortando bien y recupera. Ahí está Dele Alli. Gabriel Jesús. Dele Alli. Ocasión del empate. ¡Gol! ¡Gol! Ahí está el fútbol vuelto, loco. Y ahora empieza otro partido. A ver si aprovechan la oportunidad. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y la pizarra por ahora uno a uno. Va a reponer la pelota desde el costado. La lana. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Sin problemas el balón con el arquero. Caminando. Diego Sánchez. William. Marcos Alonso. William. Marcos Alonso. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Marcos Alonso. Ahí se va la espalda de la defensa. ¡Va a llegar el arco! Se ha cortado la jugada. Ese es Dele Alli. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. James Milner. Y saca la ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. A ver si la cruza. Se está quedando sin recurso. Lo están apurando. Bueno, la pelota entre líneas. Hay chance. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. El árbitro que muestra la amarilla y me parece que sin discusión. Decisión correcta del árbitro. Esa tarjeta bien sacada. Ha sido Mareci quien ha rechazado la pelota. ¡Lo dejaron solo! Agarraron bien la espalda de la defensa. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Marcos Alonso. Ese es Dele Alli. A ver si se ponen de acuerdo y le dice que son sus compañeros, por favor. Y esa pelota va al costado. Se viene el saque de manos. Marcos Alonso. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. William. Gabriel Jesus. James Milner. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Milner. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Milner. En la pelota no tiene dueño. Hay espacio suficiente para avanzar. Este muchacho se le selló en un link. Se va directo al arco. El pase al palo lejano. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. El árbitro que levanta el cartel. Se va a jugar dos minutos más. Nelson Semedo. Se asoman en la beclara. Ha sido Mareci quien ha rechazado la pelota. William. Gabriel Jesus. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando. Desde lo que hemos visto de este jugador en el primer. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. James Milner. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Marcos Alonso. Roba de balón en campo. Rival habrá peligro. Milner. La lana. Ibrahimovic. Hay falta pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Ese que tiene el balón es Franco Varese. A prestarle atención. Gabriel Jesus. Y ahí le llega la ayuda. Deleoli. Ahí llegó justo a tiempo. La lana. Atento a que se viene. ¡Y está gol! ¡Gol! Están exactamente a donde no querían estar a esta altura del partido. Abajo en el marcador y perdiendo el título. Se les va a los de frente. Es una lástima porque lo habían hecho bien. Pero los nervios lo han traicionado. El partido por ahora. Dos a uno. Ese es Dele Alli. Esta puede ser buena. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Lorenco Cielni. William. Gabriel Jesus. Era buena la intención pero les cortan el balón. Este buena. Oportuna intervención levantando el balón. Le queda todavía media hora al compromiso. Brillante cambio de juego. Se logra meter por la banda. ¡La lana! Parece que lo va a probar desde ahí. Directo al arco. Ibra y ese martillo que tienen los pies. ¡Premio pegarle el arco! Sin chance alguna para el arquero. Formidable como partió el tiro libre. ¿Se habrá levantado con el pie izquierdo este arquero, Marito? Me parece que se levantó con los dos pies izquierdos. Porque ya una le perdonamos la segunda, ya no. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. Tres a uno. Tres a uno. Y otro que lo pueden definir. Anota y el arquero que le regalen un GPS que se perdió. Creo que ya lo sabía. Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. La defensa que solo ven pasar Esa pelota que mete William Ciro para Carlos Jesus Pega la pelota que le pinza De Leon La devolución a su compañero No se le puede cuestionar nada Cuando intentó lo más difícil La quiso meter en un sitio que era imposible Así se le utiló también Bien hecho Como tenía que ser reventando la bocha Llega cortando bien Y recupera Ahí se va la espalda de la defensa Y va a llegar al arco Y la jugada que no se concreta Ahora lo que se viene Es un saque de arco Lo arranco Cielni Ahí lo encontró bien metido Entre líneas atentos que se vieron en ocasión Como le quita el balón Penal 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 Bien el referí Carlton Rush Así se dice Yo quería que era el Molin Rush Pero bueno Al ser el último hombre Ya está A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen que son sus compañeros Por favor Ha recuperado ya los pelotas para su equipo Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Gran ocasión de París Todos pensábamos que era gol Vaya Tajadón Ricardo Pereira Ahí se viene Y si se liberó clava Ahí va la pelota y pinta bien Se ha cruzado en el camino de la pelota Ahí se viene la transición a toda velocidad Y ahí vuelve cada uno a su posición Se terminó la contra No queda más que trámite de partido Lo han tenido cerca Bueno Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Gabriel Jesus Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón Solo queda esperar por el pit Ibrahimo Michacino Que su compañero corre al vacío Le pega y pasa cerca la pelota Era buena la volea Debiado La oportunidad de pegarle de volea era muy buena Pero el tiro fue terrible La lana Gabriel Jesus William Marcos Alonso William Ahí va Marcos Alonso William Era buena la intención pero les cortan el balón Tiene mucho espacio para la banda ahora Ibrahimo Michacino Le están sumando dos minutos de agregado Ahí va Zlatan Y les pega Gol Pero que digo Gol Golazo Ahora parece que todo se les está terminando Están cayendo abajo Y con más diferencia Si no es por un milagro Mario Ahora sus rivales pendejan la copa Bueno yo creo que el milagro Tiene que suceder dentro de la cancha Valde Sería agua fría por un equipo que prácticamente ya tenía en sus manos Claro Bueno yo creo que el milagro